Las noticias de Dragon Ball Super ya se han acumulado lo suficiente para traerte, como es costumbre, un video informativo con la recopilación de todas estas. Así que comencemos con las más importantes, información de la película, nuevas filtraciones del manga, y más productos muy interesantes. ¿Cómo los productos podrían ser tan interesantes? Pues porque se ha anunciado Vegeta S.Figuar Super Saiyan 4. Y de la misma manera que cada que se estrena un nuevo capítulo de manga de Dragon Ball Super, regalamos dos o tres figuras de Goku S.Figuars. En esta ocasión, en cuanto salga esta figura de Vegeta, te traeremos algunas para sortear. Así que no olvides estar atento y suscrito con la campanita para no perderte las actualizaciones. También recuerda que para este capítulo de manga se van a ir dos figuras de Goku, porque al de Twitter ya le llegó su figurita como ya te mostramos, pero al de YouTube nunca me respondió los mensajes ni el aviso que le dejé en un video anterior. Así que ya es el otro ganador y vamos a escoger al siguiente. Pero bueno, rápidamente continuemos con la información del manga. En esta ocasión se han filtrado algunas imágenes, el día de ayer te trajimos el resumen completo del capítulo. A continuación te mostramos algunas de las imágenes, no todas, porque no se podría. Pero las que encajan perfectamente con el resumen son Goku y Vegeta elevando su ki y transformándose en Mega Instinto y Ultra Instinto, de hecho hasta combinando sus auras. A continuación estos dos proceden a atacar a Gas. Sin embargo, Gas fácilmente se cubre de sus ataques, a pesar de que ambos supuestamente están 100% recuperados. En las siguientes imágenes correspondientes al resumen se puede ver el momento en que Goku detiene el ataque Hakai de Vegeta. Además podemos ver como Vegeta ataca a Gas con todas sus fuerzas, sin embargo no es suficiente. Y este último después, de acuerdo al resumen, le regresa cada uno de los golpes. Pero Vegeta le responde que a pesar de lo herido que está realmente, eso solamente lo hace más fuerte. Así que mientras más lo dañe, más poder obtendrá. Respuesta que hace a Gas enfurecer bastante más. Si quieres ver el resumen completo, el video estará en la descripción y en las etiquetas del final de este video. Para continuar con la información tenemos un scan o varios scans de la revista Vejom, en los cuales se muestra información bastante interesante de la película. Primero tenemos uno dedicado a los 13 Ajins de sangre pura que quedan, que de hecho hay otros dos por ahí, pero no se suelen mencionar mucho. Uno es el hermano de Vegeta, que no sabemos si es canon o no, porque a veces lo mencionan en la película y en la serie lo ignoran o en el manga y cosas así de raras. El otro sería Onion, el cual solo ha aparecido en Ecomajin Z y algunas portadas del manga de Super. En estas páginas se da información acerca de estos 13 Ajins y cómo es que actualmente Broly está entrenando junto con Goku y Vegeta, asimismo acompañado de Shirai y Limo. La siguiente página está dedicada a una foto familiar, claro que sí, con Gohan, el papá de Gohan con su nueva transformación y la hija de Gohan Pan, en su nuevo estilo. Aquí se puede ver las diferentes facetas que tendrá Gohan en la película. Gohan en estado base, Gohan en Super Saiyajin, Gohan con el traje de Picoro y Gohan con estado casual. Y asumimos que es Gohan definitivo el que está junto con el Picoro transformado. También tenemos los estilos de Picoro en esta película, traje de guardia, traje normal y traje casual. La pequeña Pan con su traje de escuela y su traje de entrenamiento. Y Peneco, el peluche que le regaló Pan a Picoro. Más adelante está la base de la Patrulla Roja. Y esta es una teoría que te dijimos hace varios meses, pero la verdad vemos un poco difícil que se tome en cuenta. Pero el diseño de la base de la Patrulla Roja vista desde arriba nos había recordado a los alrededores de donde pelearon contra Cell, además de que los cráteres podían ser los residuos del Kamehameha de Gohan contra Cell. Sería un detalle bastante bueno. Y también por el hecho de que tanta especulación hay sobre Cell y tantos lo quieren ver de vuelta. Además de que es el emblema máximo creo de la Patrulla Roja. O bueno, Ejército de Listón Rojo, pero nosotros le seguiremos llamando Patrulla Roja por los viejos tiempos. Con un pequeño suma de las instalaciones de la base de la Patrulla Roja podemos darnos una idea mejor de cómo son las edificaciones de esta última. La siguiente página es dedicada a Bulma y algunos de sus inventos nuevos y tecnología que estará en esta película. En el auto se puede ver un dispositivo que parece ser un compartimento secreto, podría ser simplemente una guantera para guardar sus armas. O un compartimiento para bebidas, quién sabe, los ricos tienen sus lujos extraños. Y ahora que hablamos de este extraño compartimento, resulta que se ha revelado el misterio mientras hacíamos este video. Este compartimiento es para galletas. Así es, para galletas. Esto debido a la reciente colaboración que tuvo Dragon Ball Super con una reconocida marca de galletas. Así que qué buena colaboración se marcaron en cuanto a publicidad con esta marca de galletas. Pero bueno, fechas de estreno de esta película se ha confirmado como ya mencionamos hace una semana que Crunchyroll es el distribuidor. Sin embargo en la India será Sony Pictures. Y esto provoca que por esos lados del mundo la película sea distribuida un poco después, aproximadamente dos meses más tarde que con nosotros. En Latinoamérica y en general en el resto del mundo las fechas de estreno serán a partir del mes de agosto. Hay más productos oficiales de esta película. Algunos sobres que vienen con cartas coleccionables temáticas de la película de Broly y de la saga Seajin y de esta nueva película. En cada una viene una carta especial. En la de Broly vendría a ser un Goku. En la de la saga de los androides es un Cell. Y en la de la película actual aparentemente un Vegeta. Cell apareciendo de nuevo. Cuéntame en los comentarios si es que tienes fe a que Cell sea el enemigo final de esta película como tanto se rumora. Dentro de estos sobres las cartas que pueden aparecer son las siguientes. En el de la saga de los androides son Gohan, Super Saiyan 2, Cell, Trunks, Goku, Androide 16, Androide 17 y 18. Para la película de Broly pueden aparecer Gogeta, Goku, Vegeta, Broly Legendario, Freezer, Goku Ultra Instinto, Goku en estado base o Gogeta contra Broly. Y hay dos cartas especiales que también pueden aparecer que corresponden a las portadas de los primeros mangas de Dragon Ball cuando Goku era pequeño. Dragon Ball Heroes también viene con noticias y está explotando al máximo lo que vendría a ser también la película. Ya que las cartas nuevas que aparecen en esta expansión son renders de la película que ya mostraron como promocionales. Así que el buen reciclaje es siempre presente. Estas son Gohan, Super Saiyan 2, Pan, Goku, Vegeta, Broly, el cual tenía reacomodada su estatura. Gama 1 contra Gohan y Gama 2 contra Picoro. Y finalmente la portada de la revista Bejom en esta ocasión está protagonizada más que nada por Yugi. Pero en un pequeño recuadro se pueden apreciar los promocionales para la película y las cartas que aparecen de Dragon Ball Heroes. Fuera de esto también tenemos a Fenjo que nos ha traído una gran variedad de dibujos que a pesar que son principalmente de Dragon Ball trajo de varias series. E incluso algunas combinaciones como Yugi contra Kaiba donde en lugar de Exodia Yugi invoca a Shenlong. Hagrin del manga de Pokémon. O Garry si lo quieres ver desde el punto de vista del anime. Yosuke de Jojos. Uno más de Digimon donde se encuentra a Devimon. La Digimon maligna contra la que pelea en Yewomon. Y finalmente un par de Dragon Ball. Vegito Chibi en Super Saiyan y Goku, Gohan y Pan. La cual tiene una cola. Y bueno, estas son todas las noticias hasta el momento de Dragon Ball Super. Espero te hayan gustado. Si es así no olvides dejar tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así no te perderás ninguna de las actualizaciones de tus series favoritas o videos de curiosidades, etc. También puedes pasar a los demás canales que estarán en la descripción y en el comentario fijado. Y nada, un abrazo con cariño de Black y hasta la siguiente. Los quiero. Chao. Chao. Chao.